¿Qué tal mi gente? Estamos aquí otra vez en la cantina de Luquillo Rivera. Nos trajeron este producto mi gente que se llama Camaronazo. Ellos tienen este producto que es para las micheladas. Michelada Lime, Camaronazo, Michelada Mix. Usted lo destapa, ya está sarcochado. Usted nomás le echa la cerveza, le echa el polvito y le da vuelta ahí el saborcito. Le puedo añadir limoncito también si quiero, porque a nosotros los mexicanos no usan mucho limón. Pero, en esta ocasión, yo voy a hacer la michelada a mi manera. Yo me pongo bien crudo. Yo cuando pisteo, o sea, pisteo de agregas. Entonces, primero vamos a agarrar este producto. Se llama Cielito Original. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Así rapidito, para que no se nos vaya a acabar la cinta del teléfono. Vamos a puxar. Y lo vamos a batir. Así a la brava, porque a mí no me interesa que quede bonito el vaso. No me interesa que usted pruebe el polvito alrededor de todo. Porque a las mujeres les gusta poner la boca en todos los lugares. Ustedes saben que si es cierto, mujeres, no empiecen a decir líquido. Ya va a empezar con sus cosas. Vamos a echarle limoncito. Vamos a echarle un poquito de este. No, estoy en hielo primero, ¿verdad? Para que vaya agarrando calorcito. Ese agüito me queda igual que ustedes. Se me sale todo hacia la... Tiene que ser Pecate Light. No pasa nada cuando toma... Un hombre cuando toma Pecate Light no pasa nada. Es mentira. Es cerveza. Pero, pero... Como yo soy así más... Más violento para... Para pistear. Un chorrito de boca. Ahora sí, su cervecita. Un poquito de cervecita. Un poquito de pimienta. ¿Qué me faltó? ¿Qué me faltó? ¿Qué me faltó? El apio. Para que se dé vuelta. Ah, ya sé que me faltó. Me faltó la... La salsa Maggi. Compa, la salsa Maggi le da un sabor... Especial a esa onda. Usted agarra... Así poquito nomás. Ahí está, mira. Como que le da un sabor así a leña quemada. La salsa Maggi así raro. Compa. Si su señora... Pisteó mucho el día antes. Y anduvo de tóxica. Porque las mujeres cuando pistan se ponen bien tóxicas. Salen corriendo y quieren hacer desorden. Me quedó en la mañana, mi amor. Ay, mamá. Por favor, amor. Usted nomás le hace una michelada de estas, compa. Y el mejor amor... Esa es la cruda, compa. Entonces, usted agarra. Con esta se la va a quitar la cruda. No sabe a cerveza. No sabe a vodka. Esta madre tiene un sabor bien perro. Con todo lo que le echamos. Va a querer otro a la señora. Entonces, ya mejor conecta a la borrachera. Ya no apura la cruda. Ahí les encargo el camaronazo. Saludcita. Tome con mucha precaución. No ande tomando y manejando. No ande tomando y haciendo babosadas. Saludcita. Ahí estamos. Saludcita.